hola experts las ballenas están acumulando bitcoin qué significa esto para el mercado si la ballena está acumulando bitcoin es que va a pasar algo en el mercado nosotros deberíamos acumular bitcoin también las ballenas no solamente son de bitcoin esas ballenas de bitcoin no solamente acumulan bitcoin también acumulan estirian como la nota si son ballenas que tienen dinero están acumulando entonces nosotros podríamos acumular un poco de bitcoin no tiene que ser un bitcoin si en bitcoin no podemos comprar 100 bitcoin ni siquiera un bitcoin pero podríamos comprar 100 dólares de bitcoin 200 dólares de bitcoin lo acumulamos vamos a comprando comprando poco a poco hasta que acumulemos algo de bitcoin esto es una buena estrategia para cuidarnos el futuro de nosotros mismos y de nuestra familia comprar un poco de sirio tener por lo menos un sirio comprar poco a poco un sirio tatatas el sirio va a valer bastante en el futuro el volumen de trading ha contado al final se eleva por compras de btc por parte de ballenas binance y coinbase acaparan el 93% del volumen de mercado spot de bitcoin el crecimiento de la demanda en los últimos seis meses contrarresta la presión de ventas el precio de bitcoin se ha mantenido en una estrecha franja por más de un mes es que ha habido un precio estable en estos meses entonces no ha subido va mucho no ha subido no ha bajado mucho entonces se espera que o que baje mucho que o que de repente baje porque está está acumulando la vallana está acumulando porque creen que va a subir entonces pero podría bajar de mí a pesar del mercado bajista de bitcoin y hay que aprovechar también que está el precio bajo y comprar porque son 21 millones de bitcoin si cada persona logra tener un bitcoin son 21 millones de personas apenas apenas 21 millones de personas de los 8 mil millones de personas que hay en el mundo que van a tener un bitcoin a pesar del mercado bajista de bitcoin vetece hay señales de compras importantes por parte de grandes ahorristas señaló en en twitter el ceo de escrito cuando que yo un yo estas compras btc podrían indicar que hay entidades que están viendo una oportunidad de inversión a los precios de actuales por debajo de los usb 20 mil dólares americano el volumen de trading debe de ser al contado de binance se elevó de a 84 por ciento del total señaló yo un yo mientras que en el que en un distante segundo lugar está coinbase con 9 por ciento en entrar en el gráfico al siguiente publicado por cristo cuando aparece en la evolución del volumen de trading spot de binance mostaza y en coinbase azul el volumen de al contado de btc en estos dos exchanges representan en la actualidad el 93 por ciento del volumen del volumen total veamos mostaza a ver aquí está binance dice spot trading volumen dominance binance por arriba con vez poco más abajo dice que son va subiendo va subiendo bastante pues las ballenas están acumulando btc en binance desde que el precio de bitcoin llegó al nivel de 20 mil dólares el dominio del volumen de negociación de al contado de binance se disparó y ahora es del 84 por ciento del total transado el segundo más grande es coinbase 9 por ciento no estoy seguro de si esta ballena son instituciones que usan corredores principales o se trata de scripto oje el toje es un término de la jerga de bitcoin que señala a los partidos a los participantes del mercado que actuaron en los momentos iniciales de trading las siglas oje son extent son exentas de humor significa gangsters originales no son exentas no exentas de humor significan gangsters originales es decir que son los gangsters gangsters los primeros que hicieron el los trading el crecimiento del volumen de al contado de bitcoin en los últimos seis meses estaría indicando que hay suficiente demanda para contrarrestar la presión de venta está está mantenido el precio de bitcoin cerca del 60 por ciento por debajo de su valor de a inicios de año y si estaría dice que el crecimiento del volumen del contado de bitcoin de los últimos seis meses estaría indicando que hay suficiente demanda para contrarrestar la presión de venta para analista francés el mercado de bitcoin profesor shane de esta francesa del mercado de bitcoin profesor shane hay varias señales que estarían indicando la formación de un piso de precio del precio de bitcoin tal como de los reportos que toda noticia el sábado 22 de octubre si podría ser cualquier cualquier cuestión que pueda estar influyendo aquí el piso de precio de bitcoin podría estar tratando de que no baje ok pero podría bajar incluso hay otras noticias esta lo dice que de tu noticia esta noticia que dice que puede ser que no baje tanto pero hay otras noticias que dicen que puede bajar más puede bajar más las bañinas están acumulando porque podría bajar pero al bajar también va a subir entonces no uno lo sabe si va a llegar a 3 mil dólares en realidad ellos no se al esperar que va a llegar 3 mil dólares y en vez de bajar sube entonces no te da tiempo de comprar y llega a 60 mil dólares otra vez llega a 80 mil dólares llega a 100 mil dólares y no puedes comprar de nuevo y no sabes cuando bajar de nuevo y no tú no estás pendiente del mercado cuando llegue a los 3 mil dólares entonces cuando vayas a comprar ya pasó esa oportunidad ese problema con el mercado de bitcoin que puede bajar puede subir pero tú no te das cuenta cuando suba o baja incluso si cuando subes y tú tienes suficiente bitcoin para vender no te das cuenta cuando subes de repente porque estás metido en tu trabajo estás metido en cualquier cosa tuya y tienes tu bitcoin igual hay gente que tiene bitcoin y se olvida el bitcoin hay gente que tuvo bitcoin al inicio de bitcoin compró bitcoin y ahora no sabe cuál es la clave para sacar los bitcoin se le olvidó la clave lo tiene metido en un exchange también tiene metido en una wallet y no se nos se le olvidó cuál es la clave entonces no tienen cómo saber no tienen cómo cambiar los bitcoin ya y ahora no cambian bitcoin y tampoco pueden vender y lo por eso hay gente que como les digo se le olvida cuál es el el bitcoin que tenía y no se le olvida y también se le olvida el precio y el y el mercado es decir hacen su vida normal tienen su ubicó en guardado se olvida el bitcoin hay gente que si se acuerda de la clave la guarda listar pero no quiere conocer el bitcoin porque quiere verlo dentro de 30 años cuando valga un millón de dólares entonces tiene compra un bitcoin y lo de ahí podría ser y no le para a los aprecios entonces no hay gente que no compra y vende con lo subo baja sino que compra y lo de ahí puede bajar puede subir pero la gente no lo compra ni lo vende sino de repente si baja compra pero si los sube no vende nunca vende puede comprar 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 y nunca vende esa es la diferencia por cuarta vez en la historia de bico en el costo base de las tinencias de los ahorristas del corto plazo sth ha caído por debajo del costo base de los ahorristas largo plazo lth el sth short y el lth el al es de large largo largo plazo long term holders short term holders esta misma interacción de las dos curvas fue resaltada por criptonoticias en el gráfico destacado esta semana destacado de la semana en el boletín mercado del pasado 26 de septiembre hace unas semanas entonces expert si los si las ballenas están comprando debe ser por algo entonces hay que ponerlo un poquito de repente no no podemos comprar un bitcoin pero podemos comprar 100 dólares mañana el próximo mes dentro de dos meses compramos 100 dólares cada vez que podamos 100 dólares o 50 dólares no tiene que ser 100 dólares 50 dólares compramos y lo dejamos y eso no ese dinero ese dinero no se va a perder porque el flujo del dinero es una cosa el dinero no se no se pierde ahora si baja de valor claro pero si sube hay que arriesgarse un poco pero no es una es decir no es una recomendación de inversión lo que le estoy dando es una sugerencia ahora no es una recomendación no vayan a invertir bitcoin porque alguien le está diciendo que inviertan bitcoin sino inviertan porque el mercado vieron el mercado y dijeron que está bien es bueno invertir no lo estoy recomendando que invierta sino que puede ser una sugerencia una sugerencia sugerencia simplemente pero no es una recomendación de inversión sino a ver si de repente puede funcionar hagan sus propias investigaciones no se dejen de llevar por los demás ni por lo que vean en las redes sociales porque en redes sociales hay ocho mil millones de pensamientos distintos un poco menos de de gente en las redes sociales pero hay miles de millones millones de personas en las redes sociales entonces no te puedes llevar por las redes sociales porque cada quien tiene su propio pensamiento y cada quien está publicando las tendencias las tendencias tampoco las tendencias pueden ser que cientos de millones de personas estén hablando de lo mismo pero puede ser que sea una estafa pero esa persona no está consciente que sea una estafa no está consciente están hablando de lo mismo no están consciente pero es una estafa porque el que está llevando ese por ese proyecto es una estafa pero las personas no están conscientes de que eso es una estafa y están hablando de eso así que hay que tener cuidado también así que experts denle like comenten suscríbanse compartan y den click en la campanita para que youtube les avise cada vez que publiquen un vídeo nos vemos experts no vemos experts no vemos experts Gracias.